con mi pincel plano mi pincel se compone de cuatro partes importantes mango virola o casquillo o cinta metálica como en algunos países le llaman y depósito y punta yo estoy trabajando con un pincel plano voy a trabajar voy a condicionar siempre con un poco de humedad voy a cargar la mitad de mi pincel con el color azul noche la mitad con el azul zafiro y voy a aplicar mi color de forma inclinada de forma inclinada ahí lo voy a aplicar ustedes lo pueden observar este es un mdf que es realmente mi corazón de 9 milímetros ustedes pueden decir para qué pone tanta pintura porque porque voy a cargar sin lavar el pincel vea hago estos manchones de blanco ya vieron así y de esta manera voy a ir jalando el color de una manera muy suave y va cambiando la tonalidad de esta manera ustedes van a tener áreas claras y áreas muy obscuras y con esto me da prácticamente casi para pintar todo voy a jalar la pintura voy a jalar la pintura hasta donde más de ustedes van a aplicar dos capas dos capas únicamente es lo que van a aplicar siempre dejando secar entre capa y capa cuando seca es cuando las tonalidades se van perdiendo van resaltando unos más claros unos más oscuros es opcional recuerden lo hecho a mano nada cuando es pintado a mano nada nos queda igual cuando son juego de colores y todo esto no nos queda igual aquí pueden observar ya vieron que sencillo y se va viendo y me va a quedar ya aquí ya voy a dejar secar se ve maravilloso a mí me encanta jugar con los azules y y y y y